Lo mismo que estás diciendo vos, tenemos expectativas, no dejamos de tenerla. Nosotros teníamos en claro que es un pequeño campeonato de seis partidos. Obviamente las ansias nuestras eran ganar, creo que hicimos un partido correcto, coincido con Pablo. En llegadas creo que fue muy parejo, fue muy luchado, muy disputado, con una intensidad muy grande. Pero voy más para ese lado, el camarín sabe que esto es largo, al margen, y si ganamos te iba a decir lo mismo, porque quedan cinco partidos y los vamos a jugar de la misma manera. Obviamente cada partido es una historia nueva. Hoy nos tocó perder, creo que en un partido muy apretado, muy justo. Hoy por ahí la moneda fue para ellos, en una situación. Pero creo que enfrentamos a un gran rival y por momentos lo controló y por ahí nos faltó hacerle un poquito de daño en los momentos que tuvimos por ahí en el primer tiempo, cuando creo que hubo un momento que ellos no podían salir y podíamos haberlo lastimado. No lo hicimos y bueno, acá en la Copa con grandes equipos por ahí ellos también juegan y bueno, la que tuvieron la convirtieron.